¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Tenemos más información sobre esta nueva temporada de Adley Omen Bueno, cuidado porque muy probablemente, amigos y amigas Bueno, no, muy probablemente no, aquí lo dicen Vea el dispositivo del nuevo operador en acción durante la revelación el día 24 de febrero Decir que como ya viene dicho en estos vídeos anteriores sobre esta temporada de Adley Omen Pues bueno, vais a tener todo el contenido de la temporada disponible el día 24 de febrero en mi canal de YouTube Para todo el mundo que esté interesado en saber lo que se viene a R6 próximamente En el futuro de R6, como yo le llamo, siempre cuando llegan estos momentos Pues como digo, el día 24 cuando se revele tendréis en este caso en mi canal de YouTube Todo el contenido de esta nueva temporada Han subido un pequeño teaser, un pequeño spoiler de lo que va a ser la habilidad del personaje Cuidado porque bueno, de primeras vemos que es literalmente un dron Un dron pequeño que está flotando en el aire Que bueno, veremos a ver qué termina siendo Qué termina haciendo, ¿no? Este dron No sabemos todavía si el personaje es defensor o atacante Atacante o defensor Así que bueno, veremos a ver qué termina siendo Supongo que antes de la temporada Bueno, mañana mismo, día 23, tendremos tráiler De lo que es el nuevo operador El primer teaser, por así decirlo, del nuevo personaje Que se viene con esta nueva temporada Y de momento, pues bueno, como digo Pues un pequeño mini spoiler De lo que parece ser la habilidad del personaje Que bueno, dejadme aquí abajo en los comentarios Qué pensáis, qué opináis, qué creéis, qué va a hacer Porque ya os digo que Bueno, tiene buena pinta, la verdad Tiene ahí un F3 en el nombre En el dibujado, en el dron Un dron bastante pequeño Así que veremos a ver qué podemos hacer Chavales, ¿qué termina siendo? Yo de momento no sé si puedo decir cosas Si no puedo decir nada De momento me voy a quedar callado Porque la verdad No me he parado ni a leer cosas En el sentido de Ubisoft y tal Embargos y todo esto Para que os hagáis una idea Así que no la quiero liar No quiero tener problemas con nadie No me apetece Así que prefiero guardarme las cosas La verdad Dejadme abajo en los comentarios Opiniones, qué pensáis Qué opináis de esta nueva habilidad Del personaje Que se viene en esta primera temporada Del año 9 Chavales, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en La próxima Chao, chao Adiós Adiós